Invenida Historia Intrate y Misterio Ergonops Historia et Misterios Descubre la historia Entra en el misterio A continuación Noche de Historia y Misterio Estás a punto de escuchar Una nueva temporada De Noche de Historia y Misterio Feliz quien ha atravesado los misterios Pues conoce la fuente Y el fin de la vida La historia oficial Y la historia proscrita Noche de Historia y Misterio Dirigido y presentado por Javier Ballesteros Noche de Historia El Centro de Historia Venea Desde que Okay Venea ¿No? En Venea 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un año más regresa a las ondas Noche de Historia y Misterio, un programa creado en exclusividad para nuestros oyentes, un programa lleno de sentimientos y vivencias, vivencias atrasadas que se nos quedaron por el camino, vivencias presentes que cuestan realizarlas, vivencias futuras que se dictan con el corazón pero que se quedan en nuestra cabeza, acciones por hacer, sueños por cumplir, anhelo de cultura, ciencia, misterio, humanidades, artes y sobre todo, historia, historia escrita, historia por escribir o por contar. La historia, al igual que la río, no debe morir en su voluntad, debe ser blanda, una blanda cera en manos de sus escribas y de sus locutores, escribirla con la pluma y moldearla con la voz. Álzase fácil y libriosamente, álzase la voz, que retumbe el eco de lo contado, que suene la grandeza de la radio, que triunfo el éxtasis de la nueva radio, de la nueva vida. Viaja con tu mente y nosotros viajaremos con la palabra. El presente de la radio se llama Noche de Historia y Misterio. Y el futuro, el futuro ya lo escribiremos entre todos. Comienza un nuevo viaje. Adelante. 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 En Noche de Historia y Misterio, La Tertulia Los acontecimientos históricos, las grandes batallas de la historia, los personajes que la desarrollaron, todo en la Tertulia de Noche de Historia y Misterio. En Noche de Historia y Misterio, La Tertulia. En Noche de Historia y Misterio, La Tertulia y Misterio, La Tertulia y Misterio. Bueno, hemos empezado desde una emisora nueva, pero no es nueva, es simplemente cambio de localización. Una emisora amiga, una emisora donde llevamos 15 temporadas, unos 14 años. Empezamos en el 2011, en enero de 2011, se dice pronto, una temporada pequeña, esa primera, pero cargada de contenido. Que fue donde más o menos nosotros nos explayamos, en donde dejamos ver a todos nuestros oyentes cuál iba a ser el guión del programa, cuál iba a ser la línea editorial. Y desde ese día hasta hoy hemos pasado 15 temporadas y no significa que por eso dejemos de venir a nuestra querida Radio Barquivir. Sitio parado del monumento. Ahora nos encontramos en la Radio Nueva, como hemos dicho, a la espera de la inauguración oficial. Las cosas del Estado, de gobierno, van lenta, pero estamos seguros que lo vamos a conseguir, igual que estuvimos hace poco tiempo en el polideportivo, en el cual parece que estábamos a pie de campo. Pero bueno, lo pasamos bien, además en mi casa, como todos ustedes sabéis, porque me dedico también a esto del Fuego de San Juan. Bueno, antes de nada, antes de saludar a todos nuestros compañeros, a nuestros veteranos compañeros, amigos desde casi el comienzo, algunos desde el comienzo, otros hace poco tiempo. Vamos a saludar a nuestra compañera, porque es compañera, no es nuestra directora, por supuesto, siempre será nuestra directora, pero también es compañera porque está desde el principio de la emisora, me han ayudado bastante. Nos han logrado meter de lleno en algunos que otros programas, sobre todo me acuerdo de uno que era de Hitcho, del libro de los muertos, un poquito profundo, pero sobre todo, Sara, me acuerdo del que hicimos, ahí nos lanzamos la aventura, con dos temporadas y nos metemos en fotos, y con gente. Uh, sí, ya, ya me acuerdo. Pero bueno, salió como salió y ya está, y luego tuvimos un cóctel, yo creo que no estuvo mal, creo que no estuvo mal, no estabas todavía Andrés, te hubiera encantado. Bueno, Sara, bienvenida y gracias por darnos la oportunidad y gracias por estar con nosotros en la inauguración de la temporada decimoquinta. Bueno, decimoquinta, bueno, muchísimas gracias Javier por invitarme, gracias a tus compañeros, a tu equipo, y es un placer, por supuesto, inaugurar esta decimoquinta temporada, porque lo estábamos hablando, y yo estaba recién incorporada a la radio, después de una baja maternal, me acuerdo perfectamente, y digo, noche de historia y misterio, este programa, este cómo es, total, que ya empecé yo a escucharte, y digo, esto es interesante, es que, en fin, que siempre me ha gustado mucho, y fíjate que eso lo recuerdo como si fuera ayer, y van quince, quince ya, impresionante. Felicidades, porque quince temporadas, no sé, dice, muy a menudo, ¿eh? Mucho trabajo. Sí, sí, sí. Muchos sensabores, pero al final nos quedamos en esto, en las tertulias, aunque tenemos el programa ordinario, como yo le llamo, toda la semana, pero una vez al mes tenemos las tertulias, donde nos reunimos gente, amigos del pueblo, y en donde disfrutamos antes, durante y después. Bueno, esto no es solamente venir a la radio, esto es un ciclo completo. Me acuerdo, cuando hicimos el programa, también estaba Amelia, yo estuve con ella en la presentación del nuevo párroco de San Juan, estuvimos hablando un ratito y eso, y me acuerdo que estaban ahí las dos, diciendo, ¿dónde nos va a meter este hombre? Sí, sí, sí. El libro de los muertos, ¿qué está hablando este hombre? La luz apagada, la vela encendida, es que me acuerdo perfectamente. La va un poco de, ponía el vello de punta, ¿eh? Pero a mí me gustó la experiencia, cuando tú quieras, repetimos. Pues mira, te dice una cosa, volví a editar el programa, pero esta vez, bueno, lo edité y lo volví a lanzar, y ahora he hecho esta misma temporada, la 14, la anterior, he hecho una edición nueva, pero con Aurora y con un servidor. Aurora solo leía las oraciones, y yo daba pie a las narraciones, y quedó más tétrico todavía. Pero lo voy a tener presente, cuando estemos en pleno funcionamiento, cuando estemos aquí en nuestra casa de todos, podemos preparar una nochecita, podemos preparar el antes, como he dicho, el durante y ya el después, y verás cómo sale un programa más que apañado, como decimos por aquí abajo. Sí, sí, sí. Y sin miedo a alguno. Lo apuntamos, lo apuntamos. Y sin miedo a alguno, ¿eh? Que no... Porque la gente, el problema de Noches, Historia y Misterios, la gente, la vez que habla con ellos, ¡Oh, yo no escucho eso, por a mí me da miedo! Nosotros no... No, hombre, miedo tampoco, ¿no? Pero, bueno, lo que te digo, que algunas veces se pone el vello de punta, hay cosas que, porque impresionan, ¿no? Pero, hombre, miedo para quitar el sueño, esas cosas, ¿no? Los programas de miedo los digo yo antes de empezar. Personas sensibles que no escuchen, porque yo solo no comento, no narro las situaciones que nos vienen esa noche a relatar, sino que también le meto efectos especiales. Entonces, si tú estás escuchando lo de noche, de madrugada, y escuchas de repente un chillido, escuchas una respiración profunda, es normal que algunos me digan que no quieren escucharlo. Pero, por regla general, nosotros tratamos la historia, que es lo mejor que puede haber para una persona que le gusta todo este mundo. Confrontamos la historia oficial con la historia proscrita. Y sacamos unos programitas, ya te digo, 15 años, una hora de historia entera, de bloque principal, y después seguimos con nuestros relatitos, con nuestra pequeña sala en el collado de Borgo, con Aurora y un servidor. Es un programa que yo creo que podría estar perfectamente, como me dijeron al principio, un señor importante de Radio Nacional en ello, pero bueno, conseguimos colaborar con Radio Nacional, con los relatos. Tuvimos dos años con un relato en Radio Nacional, pero bueno, estamos en Radio Guadalquivir, estamos en Radio Betis, y estamos lo más contento en el mundo. Antes de empezar la tertulia, antes de desarrollar todos los temas que traemos, somos muchos y llevamos mucho tiempo sin vernos, hazme un breve esbozo de lo que nos queda, de aquí a que podamos inaugurar, que espero que sean todos los altos, los nuevos estudios de Radio Guadalquivir. Bueno, a ver, yo contando con que a mí me ponen para coordinarlo todo el proyecto, que yo mando poco, partiendo de ahí, la idea es trasladar la sede, la emisora de Radio Guadalquivir, que siempre ha estado en el Paseo del Mirador, al edificio municipal de la calle Barajas número 6, que ahora mismo está cedido también a Fundatec, y bueno, y ahora tenemos dos salas que hay que habilitarlas para poner, por un lado, la redacción, y por otro lado, lo que es el estudio. Ahora hay que adecuarlo todo, ahí ya el tiempo, espero que sea el menor posible, y cuando lo tengamos todo montado, haremos una inauguración oficial de la nueva sede de Radio Guadalquivir, emisora municipal de San Juan de la Farache, que espero que ya te digo que sea prontito. Bueno, el estudio promete, la vista, el habitáculo de cada departamento de la radio promete, y nos invita a soñar, porque es lo que queremos, nosotros queremos hacer el programa desde nuestro pueblo, y disfrutar de nuestro pueblo, y además tenemos como en el otro lado, donde pasa el mirador, tenemos una ventana asomada a Sevilla, solo tienen pocas emisoras. Muy poquitas. Como cierto, Radio Guadalquivir puede presumir de emisoras y de los años que lleva, treinta y tantos años, no sé, son treinta y ocho, treinta y nueve, son chenchos, es fatiga de chenchos el que no lo lleva. Sí. Pues nada, Sara, solamente darte las gracias por esta nueva temporada, me ha gustado que estés con nosotros, que le des el pistoletazo de salida a nuestro programa, y nada, disfrutar de nuestros estudios, disfrutar de un nuevo proyecto, y en cuanto sea posible, pues celebrarlo por todo lo alto, y ya estamos nosotros pendientes de hacer unas charlitas, porque tenemos unos salones por ahí que nos invitan, Andrés y don Manolo se han vuelto locos viendo los salones. Ya empezaremos a hacer charlas que tenemos preparadas sobre San Juan, la historia arqueológica de este lado, antropología, vamos, tenemos un montón de temas, hablaremos contigo, hablaremos con el ayuntamiento, y todo será ya un no parar. Ya será un no parar. Pues intentaremos facilitarlo todo lo mejor posible, y adelante, porque hay que seguir con cosas nuevas, y aumentando esas temporadas de Noche de Historia y Misterio, que a la gente le gusta, le gusta escucharos. Ha sido un placer estar con vosotros, y nada, muchísimas gracias, enhorabuena por esta nueva temporada, y a darle duro, como suele decir la gente joven, a darle duro. A por ella, gracias. Gracias. Sigue escuchando Noche de Historia y Misterio. Tiempo para comenzar esta nueva temporada de las tertulias, esta nueva temporada en general. La semana que viene, para todos nuestros amigos, daremos una breve noticia, una breve introducción, en forma de noticia, de lo que va a costar la temporada. La temporada continuará igual, será la misma línea editorial, con los mismos apartados, un poco más largos, sobre todo el cuento y leyenda, pero sabías que no falla, diccionario inexplicable tampoco, a continuación tampoco. Tenemos unas noticias, que generalmente no se dan en los medios informativos, generalizados, controlados por esta casta, que es la que no gobierna solo en España, gobierna en Europa y en el mundo entero. Noticias que no se conocen, porque es que no la dan ni del refilón. Pero la semana que viene, todo esto será detallado, será definido con su tiempo como se lo merece. Ahora mismo, después de presentar a todos nuestros colaboradores, veteranos colaboradores, me van a dejar que se los presenten uno a uno y que ellos nos den un poquito de información personal de cómo han llevado el verano y sobre todo, cómo está la situación ahora mismo actual internacional. Una información creo fundamental para personas que estamos en este mundo, no solo en el mundo de la arqueología, también estamos en el mundo del presente y del futuro y sobre todo, somos amantes de la historia bélica. Entonces, unos amantes de la historia bélica tienen que dar buena parte, buena cuenta de lo que está pasando en el mundo actual. Me van a permitir que presente a don Alfonso Paz, que es el veterano, colaborador de Noche Historia Misterio que lleva con nosotros desde el minuto uno prácticamente, desde el programa uno, donde empezamos con esos grandes programas que hacíamos de madrugada a las 12 de la noche en directo, en Radio Guadalquivir, con nuestras luces apagadas, con nuestras velas, nuestro menú, nuestro catering, que nosotros queríamos siempre que volverán, preocuparse que volverán los catering, y donde le dábamos buena cuenta de la historia, que empezamos con la historia bélica, y hasta hoy, hasta la 15 temporada, hemos seguido con la historia segunda, que era un buen día, y seguiremos. Con permiso de don André, que don André también hay que hablar de Roma, hombre, don André y don Manolo, hombre, con permiso. Don Alfonso Paz, gracias por estar una temporada más, 15 temporadas, gracias por acompañarnos, y sobre todo, gracias por ser tan fiel a este programa, y por supuesto, amigos de todos. Buenas noches, Javier, muchas gracias a ti, bien hallado, por supuesto, siempre es un placer estar presente, y bueno, primeramente, pues, saludar a los compañeros con tertulios, me he nombrado uno a uno, porque bueno, soy de superacomis conocidos, y a los técnicos también, que están aquí con nosotros, y tú sabes que bueno, desde siempre, he mostrado disponibilidad, porque creo que es un, accedéis a un tramo, se hace un tramo muy taragógico, y siempre se ha dicho, y yo creo que estoy muy de acuerdo con eso, que lo más importante para saber dónde vamos, o sea, de saber dónde venimos, entonces pues siempre, la historia da esa clase magistral del curso de los acontecimientos, y de lo que no puede deparar el futuro, y yo recuerdo perfectamente, tú ver el programa, que incluso versaba sobre Napoleón, cuando la pide Rosetta, correcta, me acuerdo perfectamente que estaba Andrés Sabato entonces, aquí, miembro de esta casa, sí, y efectivamente, fue empezó ahí un poco, fue la prueba piloto, y si 15 años después, seguimos aquí, bueno, es muy buena señal, eso quiere decir, bueno, pues primeramente, que ha habido salud, que es lo más importante, por supuesto, y después, pues el elenco de colaboradores se ha ampliado, y yo creo que a día de hoy, un equipo muy competente, y sobre todo muy formado, y muy competitivo, que creo que es lo más importante, sobre todo también, bueno, para aportar, ya no solo a nivel personal, sino cultural, a nuestros radicentes, ¿no?, que al final son a los que nos debemos. El programa tenía una línea editorial muy definida, la sigue teniendo hoy en día, hemos pasado también algunos malos momentos, sobre todo, con comentarios de oyentes al principio, que no comprendían, que habláramos de una esquina y de otra, de una izquierda a una derecha, de un centro, de una guerra civil, de una confrontación con aliados, con el eje, y nos achicharraron por todos lados, la radio está para dar información, no solamente para hablar lo que ellos quieren, y oír lo que ellos quieren, gracias a Dios, creo que hemos superado todo eso. No, no puedo estar más de acuerdo contigo, al fin de cuentas, eso supone también lo que fue la creación de las redes sociales, que está uno expuesto, y al final, pues bueno, a día de hoy, pues se reparten carnes de periodistas y de todo, y se ponen etiquetas a todo también, o sea, y el ponerte etiquetas, solo quiere decir que bueno, que aquel que se moleste incluso, en soltar un epíteto contra nosotros, quiere decir por lo menos que se moleste a escucharnos, ¿no? Cosa que era más positiva. Y que lo escuché en entero el programa, no saquen de contexto las cosas. Eso por supuesto, la tejedora se ha sido de manipulación nunca, pero que por supuesto, que nosotros siempre intentamos, y yo hablo por todos, dentro de nuestras posibilidades y capacidades cada uno, pues arrojar un poco de luz, y sobre todo ser rigurosos y veraces, y sobre todo honestos, pues la verdad, ¿no? Que al final es lo que tiene que tratar el periodismo, venir aquí y soltar una serie de, ahora que está muy de moda lo de bulos, ¿no? Y una serie de, como se lo deciden estos casos de patrañas, pues no tiene ningún sentido entonces participar en ninguna radio. Y eso yo creo que ha servido más bien para, de alguna manera, pues tener otra experiencia, en el aspecto de, bueno, que todo el mundo no se puede caer bien, y lógicamente todo el mundo no recibe y vuelve bien, en este caso, lo que son los programas sobre historia, y lo que pasó, Más allá de eso, yo creo que, eh, ese tipo de comentarios mejor casi que ni hacerles caso, porque si uno tuviera que estar, en este caso, pendiente de lo que ponen unas redes sociales, pues imagínate, ¿no? O sea, eso es, eso lo hemos superado, gracias a Dios, aparte, gracias a todos ellos, hemos tenido en Ivoz, que eliminaron comentarios. Sí, bueno, pero te digo, es que, al final, se trata de poner etiquetas, ¿no? Si no te, al final, si no te, te lo daban de fascista, era antisemita, que estaba también muy de moda, o si no era uno pro judío, o si no era, o pro sionista, como está ahora también, es muy difícil, ser nazi, ser judío a la vez, también, eso pues, mira, y, como nos decían, bueno, yo escuché en una política, precisamente, que llamó a un dirigente del Partido Popular, no voy a decir su nombre, ¿no? Pero le llegó a decir judío nazi, o sea, es un oxímor, ¿no? En su propio, en su propia expresión, pero bueno, por cierto, la mejor entrevista, y la más difícil que hemos tenido, es la que trajo usted, con el Primo Rey, ¿no? Sí, hombre, la verdad que, es una persona muy cultivada, y yo sabía las dificultades, porque él no está, estaba en España, estaba en Francia, estaba en Suiza ese día, estaba en los Alpes suizos, y le llegaba a regular la cobertura, y lo que pasa, que es una persona que, ya te digo, una formación tremenda, y con una cultura impresionante, tú le puedes preguntar cualquier cosa, sobre la historia de España, y se sabe toda, de cualquier monarquía, de cualquier etapa de nuestro país, y ya te digo, una persona súper, súper cultivada, y la verdad que, él, incluso también, también era muy contento, porque lo dijo, y su hijo también. Ah, me alegro, porque lo pasamos un poco mal, porque claro, es la primera vez que entrevistamos una familia, real, y claro, lo primero que teníamos que hablar, era a base de señor, 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 y yo estaba un poco preocupado, con el paso de unos minutos, se fue soltando el hombre, y nos dio mucho juego, teníamos un punto en contra, que era, que acababa de producirse, las elecciones en Cataluña, las supuestas elecciones en Cataluña, y había salido el rey a hablar, nosotros nos lanzamos, le preguntamos, por el rey, dijo que había hecho su papel, pero muy educadamente, sin salirse. Sí, es una persona, con una educación exquisita, y ya te digo, y yo recuerdo incluso la entrevista, porque de todas las preguntas que le hicimos, no le cogimos ningún renuncio, yo creo que fue una fecha, que le bailó un poco los números, pero, nombres, fechas, lugares, y tiene ya 80, 81 tiene ya, y una persona, te digo, tiene una mente privilegiada, porque, bueno, a día de hoy también es una persona, al otro día le hice una entrevista en el mundo, porque fue una de las primeras personas, que montó un hospital en Gaza, cuando toda la vez, que yo era todavía un solar, prácticamente, él fue una de las personas, que montó yo un hospital, y ya te digo, y ha sido pionero en muchas cosas, en la vida, y en materia histórica, te digo, la apasiona, y yo creo que efectivamente, sí, yo creo que fue una de las entrevistas más, si no más acertadas, por lo menos, yo creo que más exitosas. Hemos tenido muchas buenas entrevistas, yo destaco dos, una, familia del rey, que era el primo, el primo segundo rey Juan Carlos, el segundo rey Juan Carlos, y otra, el presidente de los represaliados de Massoncet, nos faltó en esa entrevista, poder entrevistar a los supervivientes, pero estaban tan mayor, que ya a esa hora, no podían, no podían estar nosotros, eso lo voy a comentar ahora, con Lorenzo, si le parece bien, con nuestro amigo Sencho. Antes voy a saludar, a Sergio, Sencho, como eres el productor, eres el hombre de confianza, y como tenemos que hablar un ratito más, contigo y con todos los demás, te vamos a dejar para el final, ¿vale? I started to climb, which started the whole world laughing, oh if I only see, that the joke was on me, I looked at the sky, you're running my hands, over my eyes, seguimos con la historia, seguimos con el misterio, noche de historia y misterio, en directo. ahora me van a dejar que presente a una persona, que es de los más veteranos también, de los que lleva más tiempo con nosotros, de donde hemos sacado, pues, muchos ratos de entretenimiento, sobre todo, cuando íbamos a ese videoclub, donde pasamos horas y horas, hablando de los temas más raros, y de las películas más raras que puedan existir, por supuesto, de Jim Fong, y Jim Fong fue el tema, que le supuso el estreno, en Radio Guadalquivir, yo recuerdo que ese día, cuando estábamos en la grabación de ese programa, ese programa no se grabó por la noche, porque era una parte del programa, y lo queríamos dejar grabado, porque yo recuerdo que tenía que trabajar, o algo, ese día. Entonces, grabamos el primer tema, sobre Jim Fong, un tema que lo hemos desarrollado abundantemente, o seguiremos desarrollando, y donde tenemos una foto, que se puede ver en Facebook, del año 2011, donde estamos, en el estudio antiguo, Radio Guadalquivir, y don Sergio Álvarez, y un servidor, con el monitor del ordenado delante, con nuestra medusa, nuestra querida medusa, que ha sido siempre y será, el logotipo de nuestro programa, junto a nuestro nombre, Noche Historia y Misterios, Recuerdos Registrados. Querido Sergio Álvarez, gracias por estar, una temporada más con nosotros, y bienvenido a esta temporada décimoquinta. Buenas noches, muchas gracias a vosotros, nos felicitamos, por esta décimoquinta temporada. Me decía eso, nos felicitamos. Sí, este, este, era un, este político, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, era un político. O sea, a todos me felicito, en este caso nos felicitamos, en plural, y deciros que, bueno, que siempre un placer, poder contar con mi, muchos, pocos conocimientos, en cuanto a mi materia se refiere, que la película de, Fausto, que a su vez fue el libro de Gótes, la porté yo en, cuidado, la de las cuatro horas. Es digno, estábamos todos hablando, estaba nuestra directora, estaba Amelia, estaba Aurora, estaba yo, estaba Fernando Paz, y detrás teníamos la proyección, en la pared, de la película muda, de Fausto. Es que, ese día daba miedo, luego también se le ocurrieron unos cuantos vestirse de, 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 de moja, no sé, y se pasaron por allí. Eso fue ya también. No, no, pero fue un espectáculo, fue, vamos, es que nosotros, no, 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 es que ha tenido un buen gasto, no se puede decir. Y mi inspiración tampoco. Digo un catering después. Claro, mi inspiración tampoco. A ver quién da eso, estamos en ciertas emisoras que, que hay que ir a la máquina, para el café. Y mi inspiración tampoco menos todavía. Y encantado siempre de estar por aquí, y ojalá, sobre todo si, ha habido salud, ha habido artibajo, como todo el mundo lo tenemos, pero bueno, seguimos aquí, seguimos con las pilas ya cargadas, desde el verano, y hacia adelante, nunca hacia atrás, ni para cuál es el impulso. ¿Cómo les suele decir? Nos acusaban, Sergio, siempre nos han acusado, de que nos pasábamos, éramos demasiado largo, en temporada, en tratar el tema, de la Segunda Guerra Mundial. Yo sigo pensando, que la Segunda Guerra Mundial, la vamos a seguir tratando, y que tenemos temas, para tratar muchos años más. Pero con James Bond, nos ha pasado exactamente lo mismo, pero creo que seguimos, teniendo temas, para seguir tratando, la historia de James Bond, y sin tener que irnos, a las películas originales, ni a la historia futura, a las utopías, de lo que va, Ucronía, perdón, Ucronía, de lo que va a ser, la nueva forma de interpretar James Bond, quién va a ser, dónde se va a desarrollar, cómo va a ser, algo que también, se nos queda, chirriando, porque como está la cosa hoy en día, no sabemos, qué van a hacer con ellos. Bueno, eso ya el tiempo lo dirá, ya vamos viendo, sobre la marcha, yo, he estado pensando, en qué es lo que podemos, plantear este año, y, y siempre hay cosas, gente que ha hablado, a pesar de, no dejar, a un lado, nuestro querido James Bond, que ha sido la franquicia, y sigue siendo, la franquicia más longeva, de la historia del cine, y bueno, y pasando ya, por la Hammer, como ya sabemos, y bueno, muchas cosas más, de las que podemos hablar, y, he estado más, barruntando, puede sacar, se puede sacar muchas cosas, este año, y cosas interesantes, que aún, que aún no se han tocado, y nos gustaría que se tocaran, independientemente, bueno, de que, no salga bien o mal. Fíjate si la Hammer, es importante, si, fíjate, si tiene sus seguidores, todavía un día, si atrae la Hammer, que todavía hoy, al año, se hacen representaciones, de las Armies, al aire libre, con pantallas gigantes, y te dejan, dos o tres películas, que ellos eligen, creo que este año, se ha echado, algo de Frankenstein, la mujer de Frankenstein, no, bueno, si es la, no, será la, el cerebro, Frankenstein creó a la mujer, posiblemente, Frankenstein creó a la mujer, y otra más, que no recuerdo cuál es, el cerebro de Frankenstein, seguramente sería, lo mismo, claro, eso, es que, nos acordamos de decir, lo hizo tal, Christopher Lee, Peter Kuchin, este, pero no sabemos, de dónde, bueno, ya me hablamos mucho de ese, de la productora, y demás, y de todo lo que, lo que ello ha conllevado, y esto es, muy importante para este cine, y nosotros estamos aquí, para intentar informar, lo mejor que podamos, bueno, Sergio, apostaré, que la ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado el cielo, del que goza eternamente, Miguel de Cervantes, sigue escuchando, Noche de Historia y Misterio, Igual que tú viniste para un programa, para inaugurar la nueva, la nueva era de Jim Vaughn, en Noche de Historia y Misterio, hay aquí otro compañero, otro colaborador, que llegó para, para una promoción, de un libro, para, para dar, a saber, a toda nuestra audiencia, el tema, tema difícil, un tema, que hasta hoy en día, tampoco se puede poner en claro, porque es que es imposible, podemos hablar sobre todo, de los libros apócrifos, pero no podemos saber, con exactitud, qué pasó con ese protagonista, que nos traía ese hombre, este hombre, este compañero, llegó, con sus representantes, sus editores, se sentó, y se quería que le íbamos, una entrevista, las dos horas, se las comió él, bueno, mentira, las dos horas, nos comimos entre todos, porque fue un programa, pues, de lo más entretenido, de lo más, lo más culto, que podemos recordar, a partir de ahí, bien todo, nos gusta la historia, nos gusta, sobre todo, todo lo que tiene que ver, con el concepto, aunque él, él viene para hacer tertulia, de todas clases, pero sobre todo, con el concepto, de la antigua Roma, romanista, como nos decía, una persona, amigo también nuestro, por ahí, y hasta hoy en día, yo se lo tengo que agradecer, yo solamente lo llamé, para entrevistarlo, y aquí está el hombre, con nosotros hoy en día, don Andrés San Pedro, te vas, gracias, gracias por estar con nosotros, una temporada más, 15, usted llevará, no sé si lleva 10 o 12 temporadas, o no sé, no sé. Buenas noches, Javier, encantado de estar aquí, un saludo, por supuesto, a los compañeros, a Manolo, a Cheto, a Sergio también, a Sara también, encantado de conocerla, que tiene hoy el placer, y una temporada más, una temporada más, en este equipo, en este magnífico programa, creo que empecé en el año 2017. Claro, yo he dicho 10 años, yo he dicho, yo soy andaluz, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que superarlo, siempre, día tras día, eres como el de lo que se avecina, cada día se, muy se me empotraba más mujeres, ya por 5 mil y pico, vaya, pues nosotros igual, vamos ya por 10, pero en realidad son 6 o 7, lo que tú llevas con nosotros. Sí, desde el 2017, con esa entrevista de mi primera obra, Pilato, y bendita la hora, bendita la hora, que me diste la oportunidad, de participar en, en Noche de Historia y Misterio, porque además, y lo digo, a boca llena, y lo he repetido hasta en la sociedad, este programa, me dio la oportunidad, no solamente de estrenarme, en el mundo de la radio, de hecho, habéis sido mis padres radiofónicos, porque, nací en la radio aquí, y aquí me he criado, sino también la oportunidad, o la primera gran entrevista, en la que realmente me pude desenvolver con soltura, y pude hablar de, de un tema que me había llevado 3 años de investigación, ¿no? Ya he tenido algunas entrevistas cortas antes, pero, 20 minutos, 10 minutos, en ese programa, estuvimos dos horas, dos horas desgranando, un laborioso trabajo de investigación, y un trabajo de investigación, que se ha ido desarrollando desde el 2017 hasta aquí, porque han sido muchísimos los temas que, que hemos tocado. Recordar a los oyentes, es especial de análisis y síntesis, y muy recientemente, con mi compañero, en las ondas, don Manolo González Sarmiento, con aquellos, historia y arqueología, durante muchas noches, surgimos las ondas de la radio. Espero que sigamos esta temporada. Por supuesto. Aparte tengo ya que Avertiro está haciendo una gestión, puede que tengamos dentro, encuadrarlo dentro de historia y arqueología, a un científico, físico, pero amante de la historia. Es decir, creo que puede ser una gran entrevista. Ya cuando lo confirme, pues ya quedaremos, porque estaría encuadrado perfecto en nuestro espacio. Estupendo. Bueno, es curioso porque, contra más tiempo pasa, a pesar del tiempo pasado, desde la historia inicial de Pilatos, poniéndonos a Pilatos como protagonista, al ser tu libro dedicado a Pilatos, parece que cada vez se le da más veracidad, se le da más exactitud a la forma de morir. Pero yo creo que de tanto decirlo, de tanto decirlo, se está convirtiendo. Hay un montón de TikTok, hay un montón de YouTube, que cada día dejan más claro, según ellos, que Pilatos murió en Francia, porque fue desterrado. Luego te vas a la religión, por ejemplo, a la costa, donde la mujer es santa. Es santa. Eso, además, también hay que poner una de las labores que hacemos aquí, que es poner de relieve y poner la palestra, la investigación, porque últimamente se abusa mucho de la llamada fake news. Las redes sociales han abierto el micrófono a muchas personas que, por supuesto, aquí ni establecemos ningún dogma, pero sí hay gente que se cree en posesión de la verdad y arroja datos como si estuviera en posesión de la verdad. Esa muerte de Pilato en Francia se basa en una leyenda medieval, la famosa manzana de oro, pero no tenemos nada. No hay datos fehacientes ni hay datos históricos que nos digan dónde falleció el prefecto de Judeas. Pero es lo que decimos. Esto, y es algo que hace Noche de Historia y Misterio, poner en valor, las fuentes son estas, estos son los datos, y bueno, más allá, pues es, como el propio nombre de nuestro programa, Misterio. Correcto. Bueno, don Andrés, esperemos que salga la temporada bien, que salga como tiene que salir. No hay motivo para estar armado, creo que funcionará. Cierto es que cada día nos cuesta más trabajo hacer los programas, cada día tenemos más problemas, cada día el Betis juega más competiciones, tenemos más difíciles agravar, y muchos programas pues no podemos realizarlo desde ningún estudio, porque nuestros compañeros de radio arquivistas en obra, están cambiando las instalaciones, y claro, unas tertulias y vamos a intentar hacerlas todos los meses, pero un programa mío habitual es muy difícil hacerlo desde aquí. Esperemos que salga bien la temporada y que podamos hacerla sin contratiempo. Nuestra intención es estar al máximo tiempo posible, pero también te digo, y esto te lo digo, el primer programa de la primera recién salida del pitido inicial de la decimoquinta temporada que cada día te cuesta más trabajo hacer un programa y cada día te cuesta más trabajo y cada día también tenemos más cosas que hacer, estamos más mayores y llega un momento que te satura un poco, pero bueno, vamos a intentar que... Por supuesto, y lo importante, a ver, que aquí estamos todos, que esto al final se ha creado una amistad férrea, una gran familia que trasciende las ondas y aquí seguimos, o sea, que los dioses no sean... Favorables. Favorables. Gracias. Bueno, seguimos con la presentación esta noche de todos nuestros colaboradores, amigos todos y sobre todo ya veteranos, ya no hay nadie que no sea veterano. El siguiente protagonista lleva un año más que André, creo, sí, un año o dos, no creo que llegue ni a dos, él no lo va a decir, ahora sí se acuerda, pero es ya también un veterano. Don Manolo González Sarmiento, buenas noches. Buenas noches a todos y siento, lo primero es siento corregirte, que llevaré una yo menos, o menos que André. No, no llegaste tú antes que Don Manolo González. No, no, podría ser como ruso, niete. No tuviste la tertulia, es verdad. Niete. Tenemos el punto de partida, la tertulia de Pilatos, ponemos el punto de partida, es verdad, tú no estabas en esa tertulia, entonces llevará un año menos es lo que lleva. Sí, yo creo que Manolo se incorporó en la temporada siguiente, recuerdo además el día de esa entrevista, que fue un 17 de febrero de 2017, y creo que en la temporada siguiente, bueno, la radio, la temporada cogen dos años, 17 y 18, creo que Manolo coincidimos en la temporada 18 y 19. Exacto, yo soy un partidario de esas fechas menos, porque uno ya, como es mayorcito, va perdiendo la cabeza, va perdiendo, digamos, vemos que el sentido del tiempo, ya uno lo que hace mucho tiempo pasó, lo ve más cercano de todo. Bueno, lo primero es darle la buena noche a nuestros oyentes, desearles que todos estén bien, que todos se encuentren después del verano, porque esto es la rentrée, como dicen los franceses, y desearles a todos los miembros del equipo, este año tenemos, bueno, como siempre, a nuestro querido y amado Chencho, a nuestro querido y amado también Miguel, que es el ayudante de técnico, que también hace de técnico y todo, bueno, tenemos también a los de siempre, a Chencho, perdón, a Cheto, a Alfonso, para los amigos, a Sergio, con la parte de la radio, a Sara, que la hemos conocido este año, por lo menos yo la he conocido, aquí un saludo, y también a nuestro querido y amado director, no, Javier, Javier, muchas gracias, y las gracias por invitarme a estar aquí, a todos ustedes, espero, como siempre, todos los años, yo digo lo mismo, que se lo pasen bien, que esto es para divertirse, que esto es para hacer una cosa que sea, no quiero, por lo menos la idea nuestra, o yo creo que la idea nuestra es, no complicarle las vidas a nadie, sino mucho menos que se pasen dos horas, o una hora y pico distraídos, que se olviden de los problemas que tienen, y que disfruten, la idea es que disfruten, bueno, pues, este programa especial, lo estamos haciendo desde un sitio, desde un marco incomparable, ustedes me van a, me van a perdonar la palabrita técnica esa, pero es que, si quieren, porque lo tenía pensado, digamos, hemos llegado y hemos estado hablando, tú conoces bien toda esta zona, recordamos que nuestro compañero y amigo, Manolo, es historiador, y también tiene su, su match en arqueología, estamos en un sitio emblemático, si quieren lo dejamos ahora, para, para charlar tranquilamente sobre ese tema, un poco, para poner en antecedente a todos nuestros oyentes, y que sepan desde donde vamos a realizar, todas las tertulias, de Noche, Historia y Misterios, aquí en Radio Volquí, ¿te parece? A mí me parece fabuloso, encantado. Perfecto, y así tenemos ya el primer tema de la noche, para desarrollar un poquito, ya más sería, sería ilustrativo para todos nuestros oyentes, que nos damos la vuelta, y tenemos ahí, las teníamos en los antiguos estudios, pero ahora, esto es sobre la base, de lo que antes era, cierta cosa, que de verdad, no tiene parangón, casi por ningún lado de la Jarafe, ahora daremos buena cuenta de ello, don Manolo, bueno, don Manolo, pues nada, otro año más, espero contar también con usted, para, historia y arqueología, y sobre todo, pues, para nuestras tertulias, famosas tertulias, abordaremos todos los temas que sea posible, lo que tenemos que ponernos de acuerdo, con los temas, y sobre todo, no dejaremos atrás, nunca, nuestra querida Roma, romanista que somos, como decía, Fongavira, nuestro amigo, querido Fongavira, si este año lo llamo, y lo tenemos también por aquí, porque, es un personaje digno, de estar en las mejores radios, aparte de una buena persona. Bien, a mí me gusta mucho, que se nos, que volvamos a la arqueología clásica, que es lo que se llama, la parte, de Roma y Grecia, y el antiguo, digamos, todo lo que es, el antiguo corriente, o es, la famosa, digamos, que, que el oriente, creciente, creciente, fértil y creciente, o como le llamamos, estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de Siria, me gusta mucho, que volvamos a eso, pero también, creo recordar, que nosotros, nos metemos, con otras cosas más modernas, por ejemplo, cuando hicimos el programa, que me encantó, el de la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, de Magallanes, que fue una, que fue un programa, vamos, a mí me encantó, porque se ve, lo mismo que hemos dicho ese, dijimos también, por ejemplo, la idea nuestra que tenemos, acerca de lo que es, lo que se lleva tanto hoy en día, de la Atlántida, que estamos todo el mundo con la Atlántida, también dimos un repasito, y yo creo, considero que eso es también importante, por cierto, es el tema que nos tratamos, en el resumen, del Polideportivo, primero de mayo, que luego nos llamaron la atención, parece que no está pendiente la gente, y sí está pendiente, sí, sí, ¿cuánto tratamos temas? ¿Cuánto tratamos? ¿Era un aniversario? Sí, también tenemos algunos que otros, que no quedaron muy satisfechos, con nuestro mensaje de la Atlántida, ¿no? Sí, 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 hay dos o tres expertos por ahí, que dijeron que nosotros, que no habíamos llegado, ¿cómo se llama? Digamos que a un nivel determinado, que habíamos dado por encima, que si era una cosa muy buena, lo que se pretendía era darlo, a ver, intentamos decir, mira, hay todas estas, digamos que estas, estas formas de verlo, ¿no? Este problema, o esta jafa, para ver ese problema, hay una jafa de, de eficia, hay una jafa de miopía, hay una jafa de astigmatismo, hay una jafa de, bueno, hay muchas jafas para verlo, y nadie lo ha visto hasta ahora bien, entonces, aquí hay una serie de señores que se arrogan, que creen, que saben, que ellos dicen, que la Atlántida fue tal o cual cosa, pues, mira usted, con todo lo que tenemos ahora, con todos los miembros que hay, el único sexto que podemos hacer es decir, mira usted, hay esto, 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 yo no me atrevo, en este momento, y si hay que ser, por lo menos franco, o por lo menos, por lo menos veraz, pues, yo no me atrevo a decirle, esto es así, esto es negro, esto es blanco, y más en la arqueología, en la arqueología siempre nos estamos moviendo, y en la historia, lo hago reflexivo, entre dos aguas, estamos hablando siempre, no es, nada hay blanco blanco, y nada hay negro negro, estamos siempre en los matices del gris, eso que no se nos olvide, es muy importante, porque siempre estamos, la historia se hace, la construye, la dice, el que gana, precisamente el que gana, es el que dice, cómo es la historia, y ahí interpreta, y nadie le dice, nadie le dice, cómo va la cosa, cuando tú eres el que has ganado, pues, nadie te corrige, o te rectifica, voy a poner un ejemplo, nosotros estamos hablando siempre, de Enrique IV, Enrique IV, por lo menos mal, había una serie de escritos, que se hacían en la época, por todo, bueno, pues, Enrique IV, era un rey, muy querido, estoy hablando de hermanos, de Isabel la Católica, que le deja a ella, el que sea reina, y sin embargo, está muy mal visto, ¿por qué? porque no le convenía a las élites, este rey, entonces, todo lo que hizo este rey, además lo pusieron de que era impotente, de que era, bueno, una serie de cuestiones, que era tremendo, y sin embargo, estaba muy bien visto, por todo el mundo, ¿quién ha escrito la historia? ¿Las élites, o el pueblo? Me parece que las élites, entonces, es la idea que hay, como esto, podemos extendernos en 40.000 otros ejemplos, los prismas que tiene la idea, exactamente, los prismas, de la que lo vieron, es lo que nos ha ayudado. Pero, Andrés, mi querido, el prisma, digamos que, el prisma tiene muchas caras, y aquí estamos hablando de que, el prisma nos están viendo tres o cuatro caras, y se ha acabado, no hay otras interpretaciones, que es lo que estamos diciendo, desgraciadamente, la historia se caracteriza, por una de las cosas que tiene, es que, siempre, 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 hay alguien que es el mecánico, y que quiere arreglarlo todo, y que es el que tiene la verdad, o tiene la razón. Y hasta ahí, bueno, yo tengo muchos ejemplos, muy recientes, no creo que haya que profundizar mucho más. Una cosa me atrae mucho, ¿a ti no te hubiera gustado estudiar arqueología bíblica? Bueno, yo di una parte de arqueología bíblica, también, bueno, no arqueología bíblica, yo di algo de la, de teología, como tal, y se estudia una parte, de, bueno, la parte de, antigua, que se llama, como tal, y se trata de los asirios, se trata de toda la parte, de sopotanias, estamos hablando de Egipto, estamos hablando, es fundamental, es una, digamos, de los miembros de la carrera, una de las miembros fundamentales, es, antigua, es una, bueno, es un toro con dos cuernos muy grandes, y la gente, mucha gente se tropieza con él, y le cuesta, a mí me encanta, pero estamos siempre, en el terreno de la ambigüedad, porque, ya lo dijimos en un programa de este, de esto que tuvimos, ¿os acordáis que hablamos de, de lo que era la, la Biblia, como tal, y lo que era, Solomairo Borra, etcétera, entonces, hablamos, me acuerdo perfectamente, que últimamente, la arqueología, se ha dado cuenta, de que lo que ahí hubo, fue una explosión, que lo práctica, y como tal, todo lo que, por el tipo de roca, que se ha descubierto, últimamente, y todo esto, y además, creo que estuvimos hablando, que las, los muros, las murallas, cayeron hacia afuera, de la arqueología, es una cosa muy curiosa, es un raro, sí, sí, lo achacaban, en su día, lo achacaban a que era, porque las murallas hacían los, digamos, que orinaban los camellos, orinaban a todo el mundo, y como consecuencia, eso se orinaban, y se caían, y entonces, bueno, una poca, un poco, es un punto de vista, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, ya está, pero simplemente, que tengamos esa, hay otros puntos de vista, ¿no? y ese es, los alternativos, exacto, exacto, bueno, ahí está, terrapionista, ¿no? Bueno, mira, yo nunca, ahora que he sacado el tema, yo nunca tengo nada, contra todas esas personas, solamente hay que respetarlo, escucharlo, a mí me da mucho gracia, que tú hagas un programa de radio, o un programa de YouTube, o un programa de TikTok, para darte a conocer, criticando a alguien, y además, no hay una forma de crítica, simplemente exponiendo, las razones académicas, que tú crees, que pueden ser, y que seguramente serán, si no es una razón, para dejar, a la otra persona, en mal lugar, eso no va a comprender yo nunca, es que son terraplanes, chavales, pues muy bien, por cada uno que piense, o él quiera, ¿no? La verdad es que cada día, gracias a estos gobiernos, crece más, el nivel conspirativo, de todo, y son ellos mismos, los que se encargan, ¿por qué? Porque le conviene, tenerlo así, no de otra manera. Sí, y además, estamos en la auge, de la falsa bandera, ¿no? Claro. Estamos en la auge, de la falsa bandera, porque hoy en día, como desgraciadamente, por lo que se ve actualmente, de la crisis, o el conflicto actual, por ejemplo, hay un estrés, este famoso, que es el, el aseducto, del norte de Europa, que se ha, que ha sido víctima, de un sabotaje, ahora, al principio, se creía que el sabotaje, era de Rusia, después se creía que era de, de Ucrania, ahora de los países, de ciertos países, de por ahí, que estaban colaborando, para, o sea, que tenemos, la falsa bandera siempre está ahí, y nosotros somos, desde adentro, exactamente, desde adentro para afuera, nosotros somos unos víctimas, de esa teoría, ¿no? Nuestro famoso, 1898, la guerra de Cuba, o sea, que entonces, también, bueno, don Manolo, esperamos, tener un año largo, igualmente, les deseo a ti, a todos ustedes, y muchas gracias, y conocimiento, a todos nuestros oyentes, bueno, hemos dejado para último, póngase usted un micrófono, por favor, a nuestro compañero, Xenxo, nuestro productor, de las tertulias, Lorenzo Vidal, para darle también las gracias, por permitirnos, grabar aquí los estudios, sin estar ni inaugurados, y, y todavía, con, 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 parece ser, con algo de tiempo, ordenante para inaugurarse, el otro día estuve yo, con el consejado de comunicaciones, y me puso ardía, de cómo va esto, entonces, nos va a quedar algo, nos va a quedar algo, eh, de todas maneras, yo te agradezco, que nos permites grabar aquí, para las grabaciones, ni problema, bueno, nos sentamos todos, sobre la mesa, nuestra, nuestra mesa de mezcla, y todos a hablar de, de todo lo que sabemos, y lo que creemos que sabemos, ¿no? y de algo más, pero yo a ti, te lo agradezco de corazón, y amate, te di las gracias, por estar tanto año con nosotros, mi querido, Chencho de Alejandría, que está también un poco pachucho, también hay que reconocer, está un buen pachucho. Buenas noches, saludos, cordiales a todos, a todos los compañeros, y a la audiencia, bueno, muchas gracias, y tú sabes que, esto lo hago yo, altruistamente, y lógicamente, de corazón, ¿no? El tema, de, de la tardanza, bueno, tú sabes que las cosas de Palacio, van despacio. Bueno, que me lo digan a mí, con el, con el campo de fútbol, ¿no? Don Manolo, no, diga, ¿lo que quiere que lo suba, o que no lo escuches? No, me he puesto en todo el tono, porque lo estoy escuchando. Ah, bueno, yo me estoy escuchando. Ah, vale, vale, lo más técnico, o sea, aquí cada uno, ¿eh? Que lo que decía, Chencho, que me va a contar a mí, que la obra de, del campo de fútbol, nos acaba de empezar, ahora mismo, llevamos ya cinco o seis años, pues, la radio igual, y todo es igual, porque las cosas de ayuntamientos, las cosas de este tema, la administración es así, por supuesto. Es molenta, sí. Lo tengo visto y comprobado, después de cinco años, llevando la dirección, tú sabes, y he visto muchas cosas, muchas, he visto que, bueno, la implicación de los políticos, al final, por siempre, es la mínima. Sí, pero, no vayamos ahora, habla de eso, tirando piedras, yo, 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 estoy muy contento, porque sé que, que se va a hacer, ya tenemos nueve instalaciones, el sitio es maravilloso, y, bueno, aquí vamos a estar muy a gusto, y muy bien, ¿no? El momento que venga el dinerito, tendremos los equipos, montaremos el estudio, y ya tendremos, claro, el funcionamiento normal de Radio Guadalquivir, que lleva 38 años, que el otro, antes me preguntaba cuánto lleva, lleva 38 años, y han pasado, pues, de todo, ¿no? Claro, la cosa, la cosa es clara, la cosa es lo que siempre hemos hablado, ¿os apuesta por algo, o se tira? Efectivamente. Y, y tirar, por la borda, tirar en el cubo de basura, 38 años, me parece a mí que eso es algo muy grave, así que, aunque sea tarde, pero, hay que, hay que apostar por eso. Yo sé que la administración es muy lenta, es mucho papeleo, bueno, ¿qué te voy a contar, ¿no? Y tú sabes cómo es, de lenta, y todo el papeleo, dentro, la burocracia, a veces, la maquinaria, la maquinaria, la maquinaria, sí, para pedir en bolígrafo, hace falta, seis presupuestos, como yo digo, hoy en día, antes, ¿no? Antes no había ningún tipo de problema, venga, dos cajas, pero ahora, que si contrato mayor, que si contrato menos, que si, y eso es. Y luego que te lleven los proyectos bien hechos. Entra, entra, entra en el ganaje, y claro, te llega la Junta y te dicen, no, esto no está bien, para atrás. Claro, muchas veces no es necesario llegar a la Junta, el propio ayuntamiento tiene tantas trabas, y tiene tantos pasos a seguir, que, que al final, se va prolongando, de la cuenta, pasan los años, y así, directamente, no los días ni las semanas, pasan los años. Yo tenía una pregunta para ti, Javi, otra para Andrés, vamos a ver, ¿cómo se realiza un programa de Noche Historia y Misterio? ¿Cómo te documentas? Por ejemplo, llega esta semana y dice, vamos a hablar del Betty, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Sí. Y, bueno, tú te, ¿cómo te documentas? ¿Cómo preparas el programa? ¿Cuántas horas hechas? Y Andrés, pues también, cuando preparó, me dice tres años, la cantidad de datos que tendrías, para colocar todo ese tema, todo eso, y desarrollarlo, sería un dolor de cabeza, ¿no? Pues prácticamente, creo que lleva la misma fórmula, escribí un libro, escribí un guión, y la única diferencia es que el libro tiene que ir concordando, tiene que hacer un guión aparte con los personajes, con las situaciones, las fechas, ahora explicará el bien. El guión es muy distinto, un guión al principio, costaba mucho trabajo hacerlo, ya tengo que reconocer que yo los guiones los hago ya en un par de días, echándole unas tres horas, cuatro, en ocho horas, en ocho horas tengo yo hecho ya un guión. ¿Cómo se hace? Mira, yo tengo en mi despacho, en mi propia casa, mi despachito, tengo una pared llena de papeles, y en cada papel tengo puestos los futuros temas que me gustaría tratar, tanto como para Bloque Principal, como para Tertulia, como para todos los apartados del programa. Entonces yo voy escribiendo, y eso que se llama deformación profesional, estás sentado en tu casa, me van viendo algo, y te sale en la tele, fulanito detrás, digo, qué interesante, pues esto estaría bien, voy y lo apunto. Pues sobre esas ideas, me siento un día, empiezo ya a escribir, y a partir de ahí empiezo a documentarme. ¿Cómo me documento? Yo tengo la suerte, antes iba mucho a la biblioteca, ahora necesito ir a la biblioteca, yo tengo la suerte, tengo casi tres mil libros en mi casa, y casi todos tienen información de eso, que no, pues los mismos libros los puedes buscar por internet siempre, y cuando busque los libros, busque el autor, eso es muy importante hoy en día, dejarse de mirar en fulanito, en menganito, que ha dicho esto, pone aquello, y más en un mundo de misterio, cuando vaya en un mundo de misterio, casi nada es real, ¿no? Cuando te das cuenta, vas escribiendo el guión, y sabes que dentro del guión, del bloque principal, lleva dos o tres apartados, que es, por ejemplo, ¿Sabías qué? Eso ya lo tienes tú en tu casa escrito, ¿Sabías qué dura, mejor, tres, cuatro minutos, y es una curiosidad de algo, lo lee Aurora, ¿no? Por eso ya todo está escrito, y dice, bueno, pues con este, con este programa, con el de la semana que viene, por ejemplo, ¿no? Que trata de, de algunas muertes espantosas, seguramente, nada más que me va a dar hogar de, de William Wallace, y la otra, pues va a Jesucristo. Entonces, eh, busco un tema del, ¿Sabías qué? que le pueda poner, que ya estoy viendo que la semana que viene, no voy a poder meter, ¿Sabías qué? Te veo, ahora te explicaré por qué. Entonces, tú vas escribiendo, y vas, y vas tomando el grosor del guión, y a lo mejor dentro del guión, te salen ciertos personajes, que o bien son pequeños protagonistas, o han pasado de, de soldado por el tema, pero es muy interesante, para el transcurso del programa, darle información sobre esos protagonistas, tienen su guión, te vas a buscar, entonces, bueno, te das cuenta, pues tiene tu guión preparado, con todos tus apartados, todos tus, tus promos, que son muy importantes en mi programa, y sobre todo, todas las músicas, antes me tenía que poner a buscar música, ahora no, ahora yo estoy escribiendo, y me voy directamente a mi archivo de música, y me la pongo de fondo, y ya sé que esa es la que va a sonar, y da la casualidad, que no tengo ni que buscar, sino simplemente, esta es la que me, más o menos me pega, voy metiendo música nueva todos los años, pero muy poca, entonces cuando te das cuenta, tiene ya las 31, 32 páginas, que es lo que dura una hora de guión, 31, 32, bueno, yo quisiera escribir un libro, lo tendría hecho, bueno, tendría dos libros, o tres libros, lo que pasa es, claro, con tanta información, hay que tener mucho cuidado, porque tiene que poner un índice académico, tiene que poner un índice de literatura, tiene que poner un índice de autores, eso, eso sería, vamos a eso, daría a Manolo lo que lo hiciera, es, por supuesto, gratis, para eso mi amigo Andrés, si ya tiene experiencia, puede ser la obligación, pues como te digo, y al final, la primera hora, hora, hora y cuarto, ya nos vamos la hora y cuarto, está hecha, la segunda hora, la segunda hora, es un poquito más complicada, porque la segunda hora, ya vamos con el collado de Borgo, que ahí me pongo a hablar con Aurora, y empiezo a explicar varias cosas, como funcionamiento de la semana, de algún tema, de lo que vamos a tratar, este año me he complicado la vida, porque al principio de cada programa, doy una información, información que no sale, en los medios de comunicación comunes, son noticias un poco más raras, y que no se dan, y hay cientos, y sobre todo científicas, hay cientos de informaciones, y luego, lo fundamental también, de la segunda hora, que es Cuento y Leyenda, eso, tienes que grabarlo, tienes que montarlo, tienes que buscarle una, tú sabes bien, porque nos lo hace a nosotros también, una música, y tienes que editarlo, gracias a Dios, nosotros nos equivocamos poco, y sobre todo Aurora, Aurora no se equivoca absolutamente nada, pero claro, eso ya no se puede hacer en Radio Betín, ni aquí, antes si lo hacíamos, yo me acuerdo, la tarde que hemos echado con Chencho, que terminábamos de grabar, y nos poníamos sentados, con el Adobe Option, en aquella época, y nos vamos a montarlo, a montarlo, ya hoy, gracias a Dios, domino todo ese sistema de edición, y se le puede meter efectos especiales, pero claro, eso es otro día, cuando tú te das cuenta, tú retransmites cada siete días, pero tú tienes para lo mejor, contando tus otras actividades, yo tengo también el furo, tengo otras cosas, ahora empiezo ya el Belén mío, que monto todos los años, un Belén gigante con mi casa, cuando te das cuenta, de los siete días, tú tienes mejor, cuatro días largo, para montar el programa, pero se hace, se monta, siempre y cuando no tengo un improviso, cuando tengo un improviso, ¿qué hay que hacer? pues señores, lo siento mucho, pero tengo que meter un recordatorio, de algún programa pasado, ¿no? que tampoco viene mal, en quince años, meter algún cuento y leyenda, de la temporada una, dos o tres, porque la mayoría de nuestros oyentes, no se acordarán, exceptuando los que tienen, los que tienen guardado, todos nuestros programas, que hay muchos oyentes, que sé que tienen guardado, todos nuestros programas, cuando te das cuenta, tienes dos horas de duración, ¿qué pasa con ese programa? Que ese programa, no es porque lo haga yo, ese programa, es un programazo, y yo siempre digo lo mismo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tú no puedes poner en duda, mi trabajo, y ese programa, sin desmenecer a nadie, no es un programa, como el que estamos haciendo hoy aquí, hay otros programas, como el que hacemos hoy aquí, que si traemos un tema, y estamos más o menos, pero los temas los dominamos, y sobre todo, los grandes colaboradores, que tenemos con todos sus estudios, y todas sus bases, de conocimiento, entonces ese programa, es un programa elaborado, muy hecho, entonces es lo que yo quiero, dejar claro para todos nuestros oyentes, yo me recuerdo, un director antiguo, de Radio Nacional, que me dijo, que podía estar perfectamente, en Radio Nacional, hablé con él, y me estuvo un año, retransmitiendo, cuentos y leyendas, solamente, no pude llegar, al acuerdo, para retransmitir programas, porque hoy en día, está muy difícil la cosa, esto nos coge a nosotros, antes de empezar, y estaríamos en cualquier radio, pero hoy en día, está muy difícil, siempre y cuando, estés cobrando, quiero decir, hoy en día, porque está en cualquier radio, la mayoría de nuestros compañeros, lo hacen en su casa, los programas, la mayoría, y esto del telefonito, esto de las cámaras, eso se monta un programa, muy bien, no quiero desmerezar a nadie, por favor, que nadie se lo tome mal, pero quiero dejar claro, que el trabajo, de Noxistro Misterio, es grandioso, tiene un gran trabajo, el duende, el duende que tiene la radio, no tiene ni la cámara, ni mucho menos, claro, y una cámara también, tiene que ser fotogénico, tiene que ser tú, tiene que ser tú, comportarte, sabe, comportarte con el público, aunque la radio, también te da tablas, para eso, la radio te da muchas tablas, que me iba a decir, a mí, yo me iba a poner delante, en un teatro, a presentar cualquier cosa, y sin embargo, me pongo, y además, me pierdo hablando, como estáis viendo, ya llevo hablando un rato, y me pierdo hablando, todo eso, lo da la radio, por lo tanto, a darle paso a nuestro hijo André, porque me interesa mucho, que nos explique, cómo se fundamenta un libro, cómo se construye un libro, tengo dos empezados ya, antes tenía uno, ahora tengo dos empezados, ahí se quedarán, para que mi hijo lo acabe, ¿vale? sin que él cobre los derechos luego, por lo tanto, solamente quede aclaro, y gracias por hacerme esta pregunta, que es un trabajo arduo, con mucho sufrimiento, y que luego al final, no te da muchas alegrías, no nos olvidemos, que somos colaboradores, de una radio, estamos en cinco radios, pero sí, pero, estamos como estamos, ¿te ha servido? Perfectamente, yo lo que quería saber, y pienso que a la audiencia, también le gusta conocer, cómo se hace el programa, que es una de las preguntas, que me han hecho, oye, bueno, Javier, ¿cómo se documenta? ¿Dónde busca los temas? Digo, mira, esto es muchas horas, y hacerle un poquito de... Es lo que te he dicho, que llega un momento, que ya te vas saliendo solo, claro, claro, tú tienes que documentarte, tienes que documentarte, porque tú tienes, con propiedad, tienes que ir a la radio, y tú tienes, lo que tú escribas, tiene que ser cierto, y si no es cierto, tienes que poner la fuente, donde viene, que podría ser, entonces, claro, no te puedes coger los dedos, y cada día, cada día, me preocupo más en esas cosas, porque es que hoy parece, lo que te he dicho antes, parece que vamos a, a sentarnos delante de un teléfono, a sentarnos delante de un televisor, de un ordenador, a ver dónde encontramos el fallo, del que está en frente tuya, vuelvo a recordar, que tuve que quitar los comentarios de Ivo, por el daño que nos hacían, porque no, no me merezco eso, porque ni soy comunista, como decían, ni soy nazi, ni soy judío, sionista, es que yo ya no sé lo que era, de verdad, nosotros ya no sabíamos lo que era, yo tengo una mezcla aquí, y luego los de todos los domingos, lo que nos decían, bombom, bombom, bueno, señales, acabó el comentario, cuando lo bonito sería, tener un documentario abierto, y que te dijera, siempre, para apoyar, siempre, constructivamente, los fallos, dónde están, y lo que a ellos les gustaría tratar, por eso acabo yo, 15 temporadas, y yo termino con el correo del programa, si quieren escribir, que me escriben, me piden temas, claro, la mayoría de los temas que me piden, son, de hechos de, de muy misterio, ¿no? El misterio siempre se podrá hacer, ¿por qué? Porque acaba el misterio, aquí arriba, y empieza por la, por la, por la lista, por abajo, y la misma noticia esa, le das la vuelta, y te construye una misma historia, sobre, sobre ese tema, tú has dicho antes, al principio, vamos a ver, cómo pueden ser esas cosas, pero bueno, creo que ha estado bien, la pregunta, y la, y la he dejado clara, vamos a escuchar a nuestro amigo, André, que tiene que contarnos, pues, bueno, antes de nada, Chencho, te voy a responder a tu pregunta, por la parte final, has dicho que suelen dar dolor de cabeza, y salen a combustible, no pica, pero es verdad que algún que otro dolor de cabeza, y me ha sorprendido mucho, Javier, tu respuesta, porque no se diferencia mucho, lo que has contado, a lo que significa escribir un libro, hace un par de años, dos o tres años, con motivo del Diente Nacional de la Radio, hice una publicación, en mis redes sociales, y equiparaba al locutor, con el rapsoda homérico, que cantaba, yo creo que es similar, el locutor radiofónico, es también un escritor, pero en lugar de utilizar la tinta, utiliza las ondas, ¿no? Es una tinta más invisible, que escucha, que oímos todos, a la hora de escribir un libro, la documentación, al menos en mi caso, las dos obras que tengo, una novela histórica, y luego un ensayo, un libro divulgativo, la documentación es fundamental, y aquí coincido plenamente con Javier, tengo la suerte, estoy construyendo, no tengo ese número de libros, pero estoy en camino, ¿no? Porque mi sueño es tener una buena biblioteca. Y si puede ser tu mesa de espacio en medio, cuatro paredes llenas de libros, esa es mi ilusión. Ese es mi sueño, ¿no? Y mi inspiración, y bueno, el camino que estoy intentando, que estoy caminando. Tú puedes llegar, yo ya, con la edad que tenemos. Estamos en la vida, todavía hay esperanza. Pero principalmente la documentación. Y uno de los problemas que encontraba, es que cuando te adentras, cuando te sumerges en el mundo de la documentación, tienes que tener muy clara la meta, porque te puedes ahogar. Y no lo digo en el mal sentido, sino que comienzas a documentarte, y surgen, porque surgen temas tan interesantes que se van ramificando, y al final terminas en una madeja todo que parece interesante. Pero tienes que poner un punto y final, porque entonces tu historia inicial, la historia que quieres construir, se desvanece. Tienes razón, porque en el montaje, bueno, en la producción de los programas que anteriormente, las tertulias, cuando hacíamos, hacía la documentación, es verdad. Sí. Te salían cosas, historias. Pero todo es tan interesante. Por ejemplo, hay un tema que siempre lo he dicho, es si es cierto o no es cierto que los Estados Unidos sabía el ataque de Pearl Harbor. Bueno, pues te ponen a investigar y aparecen 800 cosas. Como lo que hemos hablado de Pilato. Lo que acabas de decir, eso es una línea de investigación. Y esa línea se difurca, aparecen nuevas ramificaciones. Entonces, a nivel de escritor, en mi caso, cuando estudia sobre Pilato, o incluso en el segundo libro, en nombre del pueblo romano, que es contar la historia de Roma desde la perspectiva de los tribunos de la plebe, la multitud de temas que afloraban. La religión, la política, la sociedad, los juegos, los espectáculos. Pero hay que tener muy claro que tengo que hacer un libro, lo tengo que terminar y sobre todo, no puedo... Primero, el propio autor, ¿no? Porque, igual, lo has dicho, lo has definido principalmente, Javier, tú haces radio para ti, haces radio para nosotros y yo escribo para mí. Yo no escribo para agradar a nadie. Yo escribo lo que a mí me apetece y para disfrutar yo, para viajar yo. Si consigo ser Cicerone de alguien, es el mayor elogio que me pueden decir. Pero yo no escribo para agradar a nadie, ¿no? Y esta, sí, permíteme, es una crítica velada que yo hago al mundo en el que vivimos, de redes sociales, incluso a nivel de libros, también de literatura y de algunos programas no solamente radiofónicos sino también televisivos que parece que se hacen con el afán de ganar fama o de agradar a determinados sectores. Y muchos trabajos también. Y muchos trabajos también. Muchos trabajos también. Que van por la línea que... Eso es. Son mis principios, ¿no? Diría mucho más y no me gusta tener otro. Tengo otro. Eso es mucho más, el divino de mucho más. Eso en primer lugar. Es verdad que, en ocasiones les da dolor de cabeza y tengo la suerte y toco madera que ahora mismo pues estoy inmerso en un nuevo proyecto muy ilusionado. Me ha costado muchísimo porque he permanecido muchos años en el dique seco y vosotros lo habéis vivido conmigo en una exposición en los estudios y tal. Pues ahora estoy nuevamente inmerso en un proyecto y tengo que acotar ese proyecto. O sea, tengo que acotar hasta dónde quiero llegar y por mucho que me duela establecer límites. No, hasta aquí. Y ya lo siguiente puede ser otro proyecto, puede ser otra cosa. Ahora incluso he aprendido a la hora de documentarme he encontrado temas tan interesantes que he dicho bueno, como tengo que poner un límite a lo mejor no los puedo incluir en mi libro. Pero como le he dedicado horas a este tema de investigación sí puedo escribir un artículo sobre algo más más concreto. y cómo se escribe un libro que además es una de las preguntas que me suelen hacer en las mesas redondas de literatura de escritores que he ido es la pregunta que siempre se suele hacer cómo ha escrito un libro o cómo se escribe una novela histórica. Y voy a decir que además ha sido este verano he leído un libro maravilloso de Javier Reverte Corazón de Ulises que me ha encantado y a él le plantean la misma cuestión. Y no se ofenda a la audiencia ¿sabéis cuál es la respuesta? ¿Cómo se escribe un libro? Y responde Javier Reverte con el trasero. Muchas horas sentado frente al ordenador enfrentado frente al folio y luchando contra el folio en blanco. Consejo lea usted mucho escriba todavía más y permanezca muchas horas sentado delante del escritorio. Y esto coincidimos nuevamente Javier tú lo has dicho de la semana nosotros ojalá porque es nuestro hobby pudiésemos dedicarnos no las 24 horas del día porque tenemos que dormir pero bueno menos 8, 6, 7 horas a escribir desgraciadamente no nos dedicamos a esto profesionalmente lo hacemos por hobby en los ratitos que nos deja en el momento en el que se convierta en una carga deja de ser un hobby y en ocasiones pues la responsabilidad manda en una semana pues le podemos dedicar 2, 3 horas de semana que dedicamos más de semana que es imposible y surgen como racha. Por tanto y a modo de corolario ¿cómo se escribe un libro? con muchísima paciencia ahondando en la documentación siendo responsable no traicionando cada uno a nuestros propios principios yo creo que escribo un libro sobre esto pues me documento cito a los autores soy honesto conmigo mismo porque también hay algunos que que se arrogan méritos que no que no son suyos y que se arrogan descubrimientos que no le corresponden y calla el nombre de las fuentes que ha consultado pues no hay nada todo lo contrario si tú te has servido y te has valido de la documentación de un compañero no pasa nada porque lo sirve no eres ni mejor ni peor todo lo contrario al final el mundo académico el mundo de la literatura también que es una gran urdimbre en la que todos estamos interconectados pero alguno hay que quiere cortar que quiere cercenar es decir yo me erijo en portador de la verdad y esto lo he descubierto ¿sabes? este latinado que utilizo siempre ni no hubo subsoles nada nuevo acá al sol lo que tú crees que has descubierto ya han hablado sobre ello cientos y cientos antes seguro ahí te doy toda la razón del mundo porque es que aquí últimamente estamos viendo muchísimos despobrimientos muchísimas noticias de nuevas bueno la arqueología se ha descubierto en tal sitio tal cosa en otro tal y ya hemos nos damos cuenta bueno pues la mayoría de lo que se está diciendo de las publicaciones es porque yo entiendo de que los medios de comunicación tienen que vivir ¿no? y es importante mover un poquitín el saco mover y sacar noticias pero muchas noticias que hay están más que conocidas publicadas y nichas y lo que está diciendo Andrés es una verdad en verdad porque en el mundo académico el mundo académico sobre todo cuando es una publicación tienes que hacerte muchas referencias muchas referencias tus fuentes tus fuentes tus fuentes y eso si lo veo es un es un mataero porque la verdad la palabra técnica es que es un suplicio la muerte a pellizco pero tú tienes que constantemente recurrir a la fuente si tú no recorres a la fuente o sea yo digo esto y yo no solo que lo digo también lo dice tal y cual te vas respaldando eso es un trabajo un trabajo la verdad es que es laborioso amargante y de chinos y entonces escribir un libro todavía más tiene que ser más porque hay una diferencia entre lo que está diciendo Andrés y lo que es un artículo académico o un libro académico la diferencia es bastante grande puesto que tú por ejemplo lo que ha dicho del objetivo tú estás pensando y voy a hablar de un libro y voy a ser tal el académico no tiene ya claro porque el académico ya sabe va a hablar de qué cosa tiene un principio y un final pero siempre lo mismo y no es a pesar de que se desvía uno mucho personalmente porque me he tenido que hacer dos o tres artículos y te desvías como quieres pero en un libro le veo yo más méritos porque te puedes perder te has ido a un árbol te has ido a un árbol entonces ¿qué rama es la que cojo? porque llega un momento en el que o tienes muy claro como ha dicho él o te pierdes y es la diferencia que hay entre un artículo académico y un artículo académico vamos a hablar de una vasija para poner un caso vamos a irnos a la zurdo o vamos a irnos a la torre del oro una cosa se habla de la torre del oro tú sabes que el principio tiene la torre del oro pero no tiene problemas tiene muchas cosas que si una torre al barrana que si para acá que si para allá cuarenta mil cosas pero siempre te lleva un final pero sin embargo un libro el final de un libro tiene que ser vamos tiene que ser la muerte a bellisco a raíz de que me comentas esto y digo a raíz porque es verdad es como un árbol cuando yo empecé a escribir la mente no claro el cáncer de experiencia como no quiero hacer un libro sobre este personaje pues voy contando una historia pero luego el hecho de que los personajes cobren vida es cierto eso es otra vez cobra vida sobre todo soy una me considero un lector que busca verosimilitud a lo mejor lo que yo he pensado en mi cabeza por donde debe de escurrir la historia sucede luego que el personaje varía por otro por otro sendero y te supera ¿no? y es verdad que te supera entonces ese primer esquema inicial digo bueno si me ciño ese primer esquema la historia deja de leerse de forma natural suena forzada el personaje parece que quiere tomar sus propias decisiones y hay que dejarlo porque si lo constriñe ya eso suena inverosímil ser inverosímil ser inverosímil forzado ¿no? se le corta la psicología al personaje de tal manera que yo llegué a pensar y lo estoy experimentando ahora digo yo no sé si realmente estoy esbozando una historia o estoy cortando estoy podando aquellas historias que se quedan en el margen para que siga el camino la historia está hecha está andando de personas que yo lo que hago es desechar lo que no va a aparecer en el libro es una reflexión que alguna que otra noche me ha tenido dando vueltas porque digo no sé si yo realmente estoy escribiendo la historia o lo que estoy es apagando televisores indicando qué televisores quiero ver y desechando el resto esto además es una reflexión muy bonita una reflexión muy bonita y como digo quien quien quiera aspirar o quien quiera ser escritor o quien ame la literatura que lea que lea muchísimo porque se va a dar cuenta de esto se va a dar cuenta de esto y cuando tengo un libro delante siempre pienso bueno cuántas historias se habrán quedado en el tintero del escritor yo creo que me parece maravilloso pero cuántas historias se habrán quedado ahogadas yo sobre esto me gustaría hacer un comentario porque había alguien que decía no me acuerdo doctor me hace el favor de tener un poquito de piedad por mi edad por lo que quiera que sea pero había alguien que decía que lo más importante para empezar a escribir si todos somos escritores impotencia todo el mundo dice que tiene que hacer tres cosas en la vida una tener un hijo otra planta un árbol y otra escribir un libro bien una vez que ya se ha hecho todo esto ese programa de vida o ese plan de vida o de creación este hombre decía lo importante es que tú le expliques a alguien tú le cojas un folio que pongas e intentes explicarle tus pensamientos a alguien de tu familia decía este hombre a tu hijo a tu sobrino a alguien que sea ha llegado simplemente porque tiene más confianza no porque tú te imaginas que cuando tú lanzas digamos que una publicación lanzas al éter como nosotros estamos ahora en el mito al éter tú no lo controlas tú no sabes quién lo va a leer quién lo va a leer qué pensamiento tiene cómo lo va a interpretar porque todo esto hay que dejarlo bien cejado o bien establecido o bien delimitado bueno pues este hombre decía que a mí lo primero es perderle el miedo a lo que tú has dicho antes Andrés del folio en blanco una vez que tú ya has tenido un miedo intenta la gran batalla la gran batalla yo no he escrito nada he escrito pocas cosas bueno pues resulta de que esto intenta explicárselo a un familiar tuyo a ser posible si tú tienes hijos o sobrinos intenta explicar hacer una historia tuya pero de tu familia o de lo que quieras o una cosa así cercana y te vas a dar cuenta de lo difícil que es vale vamos a seguir hablando ahora vamos a hacer una pequeña pausa vamos a escuchar una promo para poder refrescar un poco la garganta y vamos a seguir hablando de este tema porque es muy interesante y ahora os voy a comentar también algo sobre lo que acaba de decir Manolo que me ha venido a la cabeza algo muy interesante Sencho una promo y continuamos I started to cry which started the whole world laughing oh if I help me see that the joke was on me Seguimos con la historia Seguimos con el misterio Noche de historia y misterio en directo So I finally died which started the whole world happy oh I think I found out No solo escuche la radio Viaje con ella Nosotros ponemos el sonido Usted la vista Acompáñanos una noche más Noche de historia y misterio No solo escuche la radio Bueno, de nuevo otra vez con todos ustedes, queridos amigos De nuevo ya en el lío metido Ya no hay quien nos pare Ya estamos en la senda, como escribía yo el otro día en las redes sociales También en nuestra reseña de los dos últimos programas Tengo que recordar que tenemos dos programas ya preparados Dos programas de intervalo que han salido ya Pero que en realidad el comienzo de la temporada es hoy Aunque Hoy debería ser programa uno Y es el dos Porque la semana pasada en el segundo intervalo pusimos cero Para que no ocupe Pero el número de alto que es el 587 Es decir, hoy es el 588 ya Seguimos avanzando Me van a permitir Que comenté algo de lo que ha pasado durante la pausa Y durante la tertulia que teníamos tan apasionada Se han tenido que ir dos de nuestros compañeros Uno tenía que estar ya trabajando Y el otro entraba a trabajar No sé, y don Alfonso No han podido expedirse Pero bueno, no pasa nada Porque han hecho su gran intervención Su gran entrada Han dejado claras sus ideas Sus opuestas por el programa Por todos nosotros Por su compromiso Entonces estamos agradecidos De que estén con nosotros Los primeros días estén con nosotros Por lo tanto Quedamos en la mesa ahora mismo Nuestro historiador de cabecera Don Manolo González Sarmiento Nuestro escritor Abogado también Que también es abogado Y decirlo todo El Shabbat no estudia productos Estudia para no colgarlo tampoco El diploma en la pared El Shabbat estudia para Y además está ejerciendo también Don Andrés San Pedro Ahora mismo tenemos a Miguel Que no lo hemos mencionado Se están cargando de Ahora mismo En un momento Que se ha levantado Don Lorenzo De los mandos técnicos Y por supuesto Don Lorenzo Vidal Que ahora vamos Cuando venga Vamos Se ha tomado un descanso Más largo de nosotros Bueno, no pasa nada Cuando venga Le vamos a decir Se incorpore un poco más Para acá Y que comente con nosotros Bueno, dicho esto Os dije Que quería comentar algo Sobre los libros Y sobre todo Sobre nuestras historias La historia de cada uno Parece que no le damos importancia A nuestra historia Y sobre todo A las historias Que tenemos al lado Cuando digo Que tenemos al lado Me refiero A A tu línea familiar Por ejemplo Puede ser tu línea familiar O puede ser tu línea De amistad Porque dentro de X años Nadie se acordará De eso Por eso Es la importancia La importancia De los libros Hay una reflexión Que la he escuchado Ya varias veces Muy bonita La cual dice Dentro de 100 años Seguramente Tú habrás muerto Tu hijo Estará así Pero tu hijo No se acordará Por ejemplo De tu abuelo Tu abuelo Ha quedado en el éter Como decía Antes nuestro amigo ¿Qué ha hecho tu abuelo? A lo mejor tu abuelo Ha hecho una buena vida Una mala vida Ha dejado algo de constancia Para ese momento Por eso hay que disfrutar Y hay que hacer las cosas De sentimiento De corazón Y apoyar Querer Construir Un futuro mejor ¿Cómo se construye? No con guerra Ni con envidia Ni con ataques Gratuitos Que es lo que hemos estado hablando Antes también Simplemente Edificando hacia arriba Por eso Ya esto es un tema personal mío Aparte de esa reflexión Que para mí es preciosa Esa reflexión Ya no te vale tu coche Ya no te vale tu casa Esa casa Que tardaste tanto tiempo En comprártela Que terminaste a mejor Tus días de vida Y no la habías pagado O sea Dejaste a tu hijo Y la terminaste de pagar Ese coche Que a mejor ese coche Estaba Desde que eras joven Antojado de ese coche Resulta que ese coche Cuando llegó A un periodo de tiempo Relativo Hubo que dejarlo atrás Y comprate otro Que te gustaba mal Eso ha quedado todo En el olvido Ha quedado todo en el éter Porque al final Al final te mueres Porque ese es el final De nuestros días Te mueres Decía el libro De Isaías Lo dice Que hay después Cuando te mueres ¿No? Decía Dios Dice Una vida distinta Una vida distinta Donde no tendrás recuerdos De todo lo malo Que ha pasado Estarán mis seres queridos Esperándome Seguramente no Pueden estar Pero seguramente no Porque el que tenga algo Esto es según el libro De Isaías El que tenga algo Se quedará Se quedará aquí O se quedará vagando Luego en el Apocalipsis Pues ya Te resumo un poco mejor Como es el concepto De la tierra nueva Creada por 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 Dios Entonces Comentando todo esto Lo mejor que podemos hacer Lo mejor que Que le podemos llegar A la humanidad Son datos como estos Escrituras como las que tú haces Estudios como hace Don Manolo Por supuesto Informe Académico Periodístico Que también hace Un libro Manolo La intención que tiene Manolo De escribir un libro O la mía Que no se quede en el olvido Aunque sea un Mira España Es de Del mundo En donde se escriben más libros También donde se lee menos Pero en donde se escriben más libros Porque no queden en el olvido Manolo Si tú quieres escribirlo Escríbelo Yo voy a intentar Ahora que he estado hablando con ustedes Voy a intentar Pero ¿Lo veis? Lo que te digo Como se escribe un guión De una idea Te sale un nombre Te sale una derivación Te sale una rama de un árbol Y ahora mismo te voy a contar Otra cosa me ha pasado Entonces claro Al final Es lo que hemos hablado antes Que la noche está llena De verdades absolutas Absolutas Vamos Totalmente No de comentarios Absolutos Ni ciertos Solo verdades Absolutas Sobre lo que estamos hablando Que no me malinterprete Entonces Tú tienes que escribir el libro Pero vale Muy bien Lo tengo pendiente Tengo dos libros empezados El segundo Lo llevo bastante mejor Es un tema nuevo Que se me ha ocurrido No voy a dar pista No hice nada Es de fantasía Y no voy a decir Sobre qué trata Pero yo estoy muy Muy cercano a la Biblia Últimamente Pero a la Biblia En su estudio Sobre todo Jesús No me estoy refiriendo Al Antiguo Testamento Sino al Nuevo Testamento Entonces Estoy estudiando Una obsesión también mía Es tener Contra más libros de Jesús Mejor Y sobre todo Libros que Que te hagan entender Y te expliquen Las parábolas Y te expliquen Cómo se escribió la Biblia Es muy difícil hoy en día Porque Hay ciertos autores Dependiendo De ciertas Informaciones Teológicas Dependiendo De ciertos cultos religiosos Ciertos cultos religiosos Que ellos Se lo toman Por otro lado Y a lo mejor No te están ayudando A comprender La Biblia Entonces Lo importante es Hacer lo que tú creas Conveniente Y poder realizarlo Más tarde o más temprano He dicho que tengo Dos libros Lo tengo Segundo Muy avanzado Casi la mitad Pero ahora tengo otra cosa Me diréis ¿De dónde sacar tiempo? Pues como sabéis También estoy En un club de furo Vicepresidente Tengo muchos hobbies Tengo Estoy muy cogido ¿No? Y el programa también Pero aparte Creé Que eso lo dije a ustedes Antes de acabar la temporada Iba a crear Un Noche de Historia De Misterio Exclusivo Me está costando la vida La vida Esto de los de la Las cosas exclusivas Como no tenga Lo que hay que tener Y como te lleves Un poquito de arrastre Sabrán los oyentes Por dónde voy Te cuesta la vida Pues yo tengo ya preparado Pues puedo tener preparado Unos 60 o 70 programas Que me he llevado Toda la El verano Trabajando en eso Me he llevado Adaptando libros Pues quiero que sea De De literatura Adaptaciones de libros Pero libros universales Que llamen la atención Aunque ya estén Muy vistos Por ejemplo El primero que tengo Adaptado es Drácula Lo enfoco desde Las cartas Las notas Y los apuntes De Jonathan Harker Y lo lee Aurora Pues ahí está preparado Por episodios de 45 o 50 minutos Ahí está Muerto de risas Esperándome Cuando me llamen Tengo Frankstein Tengo la leyenda De Rupi Hollow No sé cuánto Tengo ya grabado No hemos llevado grabando Aurora y yo Y es lo que decía antes El amigo Sencho Lo que cuesta Montar Una adaptación Y después de montar Y después de montar la adaptación Lo leer Que tenga que leerlo En este caso Aurora Que es la voz La narración Pero ahora coge tú Esa narración Y edítala Y edítala Con un poco de fundamento Con un poco De contexto Y siempre sabiendo Que estás relatando Un libro Meteré Dos Pues yo tengo hechos De dos maneras diferentes Uno con música Y otro sin música Pues yo estoy Un previsor para todo Pues ya me han En TikTok por ejemplo Me han quitado Todos los apartados Que tenía Me la han borrado Sin explicación Uno porque hablaba De algo Que no se puede decir En la radio Hoy en día Que es el suicidio Y la soledad Sobre todo de la soledad Y me la borraron No entiendo No entiendo Y el otro Lo han borrado Por la música Entonces claro Está uno precavido Por lo tanto Tú puedes tener Mucho interés Eso es un tema Que te llena Te ahonda En el corazón Te amplía el espíritu Pero dejando aparte Esas cosas Lo que está dentro De tus posibilidades Tienes que hacerlo Y tienes que desarrollarlo Si tú tienes que hacer el libro Lo hace Si el amigo Manuel lo tiene Escribido Un documento Académico Lo hace Y si yo puedo Terminar el libro Pues lo hago ¿Por qué? Porque tal como he dicho Dentro de 100 años Todos muertos Y ahí nuestro recuerdo Nuestra memoria A lo mejor Se ha borrado Para siempre Yo todavía recuerdo Algo Del padre De mi madre Que murió Un joven Pero del padre Del padre De mi madre No recuerdo Absolutamente Nada Por parte de padre Me pasa exactamente Igual Nada Creo que la reflexión Creo que la había entendido Perfectamente La reflexión Ahora Os voy a pedir Vuestra opinión De lo que hemos estado hablando Y ahora os voy a Voy a pedirlo también Que me comentéis algo Sobre los libros Que estáis leyendo Y los que tenéis pendientes Yo estoy leyendo uno Que lo he comentado También de Jesús Por supuesto Pero cuidado Cuando yo hablo de Jesús Es que yo me gusta Dejar las cosas claras Yo soy católico No tengo ningún problema De decirlo Y bastante Pero sé diferenciar Jesús histórico De Jesús de la fe Y cuando yo estudio No vaya a creer Que voy a estudiar Nada más de cosas de Jesús No yo hago estudios Además tengo un programa De cinco horas de Jesús Que lo pueden buscar En iVox O en Podimo Y hago un estudio Largo y amplio Sobre los dos Diferenciando Los dos temas Entonces Reflexión tuya Sobre lo que acabo de comentar Que ha venido Gracias a lo que tú Estabas comentando Al principio Del éter Y de todo lo que se queda En la tierra O en el aire La reflexión mía Viene porque Lo que tú has comentado Eso nosotros La cultura nuestra La cultura latina No lo tiene tan implantado Pero la cultura sajona Que es el que yo Me estaba refiriendo Al autor este Es el que decía Que había que escribir algo Porque es uno de los ejemplos Que ponía Que se perdía la familia Como tú has dicho Entonces decía Que la forma De perderle el miedo Y para que te entiendan Y para que todo esto Porque el horror vacui Que decía Andrés El horror vacui Del pugnetero Florio en blanco Es mortal A mí me ha afectado muchísimo Y si tienes un problema físico O un problema del tipo de médico Pero no te tienes que venir abajo Manolo No exactamente Exactamente Porque muchas veces Tanto acceso a la información Nos perdemos Por internet Y por todo Ahora con la famosa Inteligencia artificial Otro balapalo Que también nos estamos llevando Pues se está perdiendo La creatividad La persona Y una de las cosas Que no vemos de otra Es que el escritor Tiene que ser creativo Que es lo que tú has dicho antes O tú has dejado En Rosar Y no perderte En el Maremagnum De ideas Que te van saliendo Del árbol Digamos En las ramas del árbol Sí, sí Decíamos que el abuelo Me acuerdo Que era La guardaguja De la estación Tenía un puesto importante No vamos a negarlo Y me contaba Todo lo que pasaba Por la estación Pero acá A mi mente Sería más a ver La historia De sus padres De esa España Profunda De esa España Oscura De esa España En sufrimiento De esa España De hambre De construcción Para todo lo que tenemos hoy Que nos lo estamos cargando Entre todos Parece que no crecemos No queremos construir Un verdadero país Parece que estamos Enfrentados Entre todos Entonces a mi me interesaría Mucho Esa historia Por eso yo te lo pregunto A ti Xencho Porque yo sé Que con tus padres Y además siempre me lo ha dicho Tomi Tú tenías mucha Mucha afinidad Con tus padres Sí, sí Con mis padres Ya te digo Sobre todo con mi madre Bueno, mi padre también Era Mi padre era Un lord inglés Porque Parecía muy serio Pero Tenía un arte Como decimos por aquí Que era demasiado Porque por ejemplo Tenía una anécdota Viendo a Sevilla Y yo siempre Porque cogía Y grababa el partido Porque si a Sevilla Jugaba un buen partido Verlo de nuevo Y cuando le metían cuatro goles Me decía ¿Lo vemos otra vez? ¿Lo vemos otra vez? Era vético Era vético De la zona De fondo Del campo del Betis Y en la misma línea Del campo del Betis Ahí estaba Y ya te digo Cosas que te puedo contar De mi padre Sí, sobre todo Ya te digo Lo veías tú Con el periódico El traje Subiendo La pachanga Habido todos los días Y llegaba Y se duchaba Con agua fría Fuera Invierno, verano Agua fría Yo eso Bueno, no soy capaz Ni en verano Llegaba Y cuando Día más frío del mundo Y yo Y más de una vez Pues decía Este no se está lavando Y meterme en el cuarto baño Y verlo Con la ducha Puesta en lo alto Y decía Yo vaya a tela Con el frío que hace Salmantino He hecho Caminero Toda su vida He hecho Un león Bueno Don Andrés Cuéntame Tú Pues Nos hemos comentado todo Y estamos esperando De tu visión De lo que hemos hablado Hace un momento Decía que Tiene alusión al comentario Creo que en la mesa Todos somos creyentes Se ha venido a la cabeza Primero La famosa cita De todos los ríos Vangamos a ir a la mar Y en segundo lugar Decía Sorangela de la Cruz Que para ganarse Hay que soltar tierra Es decir No por tener Muchas propiedades Y muchas posesiones Vamos a hacer más Al final lo importante Y es por Lo que se nos va a pedir Rendir cuentas arriba Es por el amor Que demos aquí abajo Y por los sueños Que hayamos realizado Así que Y Voy en consonancia contigo ¿Por qué no escribir un libro? ¿Por qué no escribir un artículo académico? ¿Por qué no hacer un programa de radio? Le pese A quien le pese Porque Es tan fácil Llevarse bien Pero Hay gente que Se complica la vida ¿No? Y que se la complica A los demás Yo suelo Suelo tener Suelo o no Suelo una máxima Que intento llevar La rajatabla Diariamente Que para mí Es la regla de oro Que trata a los demás Como te gustaría Que te trataran a ti Que al final Es el amor al prójimo Y va en consonancia Con todo eso ¿Por qué? ¿Por qué no? No entiendo Esa manera De menospreciar Y sobre todo De ridiculizar De criticar Pero es que El otro es feliz Mírate tú en el espejo ¿No? Que estás criticando Algo te falta a ti Porque el otro Es feliz con lo que estás haciendo Aunque a ti te parezca Una absurdez Te lo parecerá a ti Para la otra persona ¿No? Y en segundo término Y esto es una reflexión En el mundo en el que vivimos Y va relacionado también Con la creatividad Con lo que ha comentado Manolo De la inteligencia artificial Vivimos en el mundo De la permanente celeridad Todo deprisa Constante Rápido Comercializándolo todo Tiene que dar resultados Si no da resultados No sirve Entonces Como vivimos En el permanente Negotium En el negocio Nos estamos quedando Sin Otium Sin el ocio Y sin el ocio Sin el aburrimiento No hay creatividad Estamos en septiembre Han arrancado las clases Y Los compañeros de trabajo ¿No? Los que tienen hijos Que tienen niños Ya están Quieren ubicar al niño Actividades toda la tarde Porque el niño No se puede aburrir No Es que el niño Necesita aburrirse Porque Es cuando uno se aburre Cuando se activa la creatividad Si estamos permanentemente Haciendo actividades Pues el niño No se va a aburrir Y va a reclamar más Que es lo que nos pasa Con las pantallas Con las redes sociales Con la inteligencia artificial Y una última reflexión Y con esto Con esto a cabo Creo que la inteligencia artificial Jamás Va a superar La creatividad Del ser humano Pero se puede volver Una herramienta O una espada Amocle Perjudicial Porque ya hay quien aboga Por utilizar la inteligencia artificial Para hacer canciones Para escribir historias Y no digamos En el ámbito académico Que ya se está usando Y abusando De ella Si un día Incluso en la justicia Puede llegar Y eso sería Un grave problema Para todos Para la ciudadanía Bueno Queridos amigos No lo he dicho Al principio del programa Bueno Cuando llegue el momento Lo decimos No podemos estar A las dos horas Porque Nuestros compañeros Tienen Otras ocupaciones Ahora mismo Tienen que atender A otros Otros compañeros También Otros colaboradores De Radio World Entonces el tiempo Que llevamos Es justo Y no podemos hacer más Hemos apurado Todo lo que hemos podido Nos hemos sobrepasado En el tiempo Que nos habían dado Damos gracias A don Lorenzo Tenemos ya Nuestros colaboradores En la puerta Esperando para entrar Con sus programas respectivos Damos las gracias De corazón No podemos hablar De todo lo que Teníamos encima De la mesa Yo quería hablar Un poco del libro Quería explicar El libro que estoy leyendo Un libro muy atractivo Ya lo dejamos Para la próxima tertulia Don Alfonso Pase Ha tenido que ir Y a Dísel Pues no hemos podido Hablar De la actualidad Geopolítica Actual La actualidad Bélica Ese grande Conflicto Que hay en el mundo No solo Ucrania Rusia Que en verdad No es Ucrania rusa Es el mundo entero Contra Rusia Y sobre todo Lo que está pasando En Oriente Eso es muy importante Sobre todo Más que Que es un hito histórico Más que La manipulación De los buscas Aquí en España Por ahí lo llaman Bye bye Lo llaman de muchas maneras Aquí en España Llamamos a los buscas La manipulación De los buscas De los arquitectos Aquí es algo Digno de estudio Israel Pero es digno de estudio Eso era para haberlo analizado No podemos Pero yo me quedo Más con el problema De los grandes bombardeos Las grandes distancias Recorridas Por los misiles Cada vez recorren Más distancias Y sin ser nucleares Esto lleva más camino Don Manuel Esto lleva más camino Nada Daros las gracias Creo que Como inicio de temporada Está bien ¿No? ¿Os ha gustado? ¿No ha gustado el programa? Como hemos llevado Que sepan nuestros oyentes Que nos traemos guión Que hoy era un reencuentro Sí, sí, sí A mí me ha encantado Porque por lo menos Hemos tocado Con dificultades De aquí Porque se han tenido Que hay compañeros Contertulio Que me hubiera gustado Que hubieran estado Hasta el final Que tenemos La premura del tiempo Pero a mí No me Vamos Me satisface Ni con Mi nota Pues mi nota Es aprobado Si tiene que ser ¿Aprobado? No, no, no Con nota Un poquito Un notable Alto ¿No? Notable Como se dice Como hoy pretendíamos Una cosa De grandes vuelos Y ahora En contacto Con nuestros oyentes Pero además Creo que el programa Ha ido encrechendo Es decir Se han tocado Muchísimos temas Y al final Hemos terminado Con unas reflexiones Muy profundas Que hemos ido ramificando Y si esto es el inicio De temporada Exactamente Exactamente Gracias don Andrés Un placer Solamente decir Que bueno Que se nos ha quedado Ese regustillo De programa De Tertulia Y sobre todo También decirle Al compañero Manuel Que ya Hablar del Cerro de Chabón Es verdad Ya en próximas ediciones Sí, sí No preocuparse Es una de las cosas Que yo Siendo del pueblo Casi Bueno Nativo Pues me gusta ¿No? Y conocer mi pueblo Pues ya lo tenemos pendiente Es un tema recurrente Aquí ahora ¿No? En Radio Arquivilla Lo tenemos pendiente Para ello Lo que sí La podemos adornar Con todo Con texión Alrededor De la cultura De la que vamos a hablar En la próxima Tertulia Para que don Andrés También sepa De lo que vamos a hablar Pero vamos Don Andrés hace falta Pero don Andrés Sabe perfectamente Todo lo que hablamos Y si no hace así Hablo el libro Y en dos segundos Me recuerdo una serie Que yo veía de pequeño Era en blanco y negro Que era un robot Que era de texive Y el robot Hacía así en el libro Ya me lo leí ¿Usted es parecido? Bueno Miguel, gracias Compañero Y nada Sencho Pues está dentro de un mes Si Dios quiere A ver si Perfecto Lo podemos hacer ya Como hacemos las Tertulias Con un poquito de pizza Por aquí Un poquito de buena vianda Y buena bebida Buenos licores Sin problema Perfecto Y que usted se recupere Para poder acompañarnos No sé, estoy en serio Correcto Despido como siempre Lo hemos comentado Quien quiera escribirnos a largo Pues que nos escriba Y nos quiera temas A lo que él quiera Siempre con educación Respeto Y en tono constructivo La semana que viene Empieza el programa Ya por fin Empieza la temporada 15 habitual Temas principales Apartados Relatos Todo lo que tenga que venir Nos vemos dentro de 7 días Si Dios quiere Y por favor Sean buenos Sean felices Y tengan una buena semana Noche de historia y misterio Arroba gmail Punto Noche de historia y misterio 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 Fin del programa de hoy. Llega el silencio a noche de historia y misterio. No es lo mismo el silencio que una voz silenciosa. Una voz silenciosa es el amigo del silencio que no habla, susurra. El silencio se hace voz y la voz silencio. Noche de historia y misterio regresará dentro de siete días. El silencio se hace voz y la voz silencio. El silencio se hace voz y la voz silencio. El silencio se hace voz y la voz silencio. Noche de historia y misterio regresará dentro de siete días. Noche de historia y la voz silencio. 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 La red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en Internet. www.emartv.com Noticias, cooperación, medio ambiente voluntariado e información local. Un espacio libre abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.emartv.com En la Onda Local de Andalucía, ponle voz a los cuidados. Hola chicas y chicos, ¿sabes qué es el consumo responsable? Pues el consumo responsable es saber cómo echarse lo que compramos. Ser bueno para el medio ambiente, por ejemplo. No tener tantas cosas que no utilizamos, solo lo preciso. Yo pienso que hay que concienciarse con el medio ambiente. Pongle voz a los cuidados. Un proyecto educativo de EMARTV para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Junta de Andalucía. Yo soy pueblo blanco andaluz. Mitad árabe, mitad romano, con muchos siglos de herencia. De hermosas plazas, de sinuosas calles estrechas. Yo soy pueblo blanco andaluz. De fuentes de piedra, de olor a leña. Y desde lejos, mis casas, sus rojas cejas te enseñan. Yo soy pueblo blanco andaluz. De rejas y ventanas, con flores repletas. De mucha luz, que en paredes de cal se refleja. Andalucía, la tierra de pueblos blancos. Una tierra de fotos añejas. En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas. A medio camino entre el Andévalo al norte, y la Campiña al sur, en la provincia de Huelva, se encuentra el municipio de Beas. Beas goza de un entorno natural muy variado. Un paisaje peculiar dada su ubicación y que aúna al norte las primeras elevaciones de Sierra Morena y, al sur, depósitos marinos y continentales, propios de la depresión del Guadalquivir. Olivares, viñedos y cereales dan paso a las dehesas de encinas, pinos y eucaliptos, en el mismo entorno natural que rodea el municipio de Beas. Cruce de caminos desde la antigüedad. Los expertos no se ponen de acuerdo en torno al origen de su nombre, pero lo que sí está constatado es la presencia humana desde la época neolítica como los dólmenes de Labradillo y Soto. De la Edad de Bronce, hay testimonios de asentamientos en la zona sur del término municipal. Se han encontrado ajuares, cerámica y enterramientos. De la arquitectura de Beas, destaca la iglesia de San Bartolomé que corona el municipio. Templo gótico Mudeja. Su construcción comenzaba a finales del siglo XIV. Y la torre, una de las más altas y bellas de la provincia de Huelva, está edificada sobre los restos de una antigua torre vigía. Uno de los momentos en los que se recomienda la visita a Beas es durante el mes de diciembre. Durante todas las fiestas de Navidad y desde los años 70, se conserva el tradicional Belén viviente, organizado por la hermandad de Nuestra Señora de los Clarines. Cada año, esta representación religiosa congrega a más de 20.000 personas que llegan hasta Beas para disfrutar de la escenificación costumbrista en la que se participan vecinos y vecinas y muestras de sus más antiguas costumbres y gastronomía. Conciliación y corresponsabilidad entre la ciudadanía andaluza. ¿Sabías que las mujeres piden el 90% de las excedencias laborales para el cuidado de familiares? La mayor precariedad del empleo femenino y el mantenimiento de los roles de género son las causas que detectan los expertos. El cuidado de la familia continúa recayendo sobre las mujeres. Es el principal motivo que explica por qué el año pasado, según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, 9 de cada 10 excedencias laborales tramitadas para el cuidado de menores u otros familiares fueran pedidas por mujeres. Conciliación y corresponsabilidad. Una campaña impulsada por EMA-RTV con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Consume Local Apoya a tus vecinas y vecinos Siéntete como en casa Si crece el comercio de tus vecinos, creces con ellos Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía En la Onda Local Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!